Agricultor, en este anuncio no queremos venderte nada. ¿Quieres conservar tu suelo frente a la erosión? ¿Estás interesado en fertilizar tu campo? ¿Quieres ahorrar dinero en pesticidas y fertilizantes sintéticos? Tenemos la solución. Gratis. Gracias a los mejores investigadores. Para obtener el mejor producto. Cubierta vegetal. Producto gratuito. Científicamente probado, especialmente útil contra la erosión. 100% natural. Comprobado científicamente, no olvide adicionar materia orgánica, con el agradecimiento de la sociedad y el planeta. Comprobado científico. El chocolate